Llegamos, Sina y Moacina, Hermina Llegamos, Gabina, Hermin, Sino, Hermina Y los carayos, ¿eh? ¡Oh, José! ¡Vamos de ti, Opa del nunca! ¡Veas y salto! ¡Veas y salto! ¡Vamos, Gabina, Karefti! ¡Y Oscar, el clave de la Fale! ¡Oví, Sina y Moacina! ¡Ya sé que usted! ¡Vamos, Gabina, Comuna! ¡Aquí no es la bonona! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! ¡Gracias! 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 y yo no me gusta Braca, sabichis, un llivo rovina Tu je mi son, se mi asima Braca, sabichis, un llivo rovina Tu je mi son, se mi asima Braca, sabichis, un llivo rovina Tu je mi son, se mi asima Braca, sabichis, un llivo rovina Tu je mi son, se mi asima Braca, sabichis, un llivo rovina 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!